1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. No voy a llorar, no voy a subir, sabiendo que me puse tu心as y en tanto farme. No voy a llorar, no voy a ser Y arriba los pañalitos Arriba los brazos, arriba Y arriba los brazos negros ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Viva la ciudad! ¡Con más allá, con más allá! ¡Con más allá, chicos! ¡Que viva las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Gracias! Porque lo que tú te ha hecho por ti se acabó Arriba en los brazos a los marones Arriba en los brazos a los marones ¡Ay, papecitos! ¡Baila, baila! Y abrazo, y abrazo Lorenes, sentaron Y quieren sentar a los futbolizadores Ahora Mira, mira, cómo vengan a ustedes ¡Mosas, hermosas! ¡Arriba y abria! ¡Alcito, abitada, trabada, gocinada, salida, plantosa, Lucita! ¡Sí, sí, sí! ¡Saca fuego, saca chispa, corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venimos! Esta vida que yo llevo, llevo a mi vida ¡Ajá! Esta vida que yo llevo, llevo a mi vida ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! La que adora de tu labio ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! Y ya no siento la dulzura de tu labio ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venimos! 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 ¡Un rumbo de entrada! ¡Salud! ¡Hola, señor Portelero! ¡Alá! ¡Se venía a que no como y no perro! ¡Se venía a que no como y no perro! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Te saludaré a mi corazón de su noche! ¡Una vida! ¡No hay que no ser la muerte sin la guerra! ¡Que la muerte sin la guerra! ¡Eso! ¡La vida que llevo! ¡La vida que llevo! ¡No se va a la vida! ¡Maldita revista! ¡Maldita cerveza! ¡Pita la vida! ¡La vida que llevo! ¡La vida que llevo! ¡No se va a la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita belleza! ¡Maldita cerveza! ¡No se va a la vida! La vida que llevo, la vida que casi no se llama a mi La vida, la vida mal vista seorg今 la reina vía La vida que llevo, la vida que pasa no se llama a mi La vida, la vida mal vista seorg今 la reina vía ¡Gracias! ¡Qué hermosos estoy con ustedes, bulla, baila! ¡Bienvenidos a las chicas, vamos a verlo! ¡Las chicas de las zapatillas de entonces... ¡Ya! Ahí, ahí Aquí Tengo ¡Gracias! i ah y ah 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 te secarás, te rogarás, en todo por favor, te crujarás, te cuidarás, te sudarás, con papi y repito, te sudarás. Muévanse, muévanse, que se exhibe el cuerpo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, que van a la mujer vecinos! ¡Salud, salud! ¡Señor Sotín, salud! ¡Ahí está, ahí está! ¡Viva! 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 ¡Wow, Dios mío! ¡Cómo van a los baratos! ¡Más con todos los solteros! ¡La vida ha hecho! ¡Va a la negociación! ¡Cerveza ha hecho! ¡Para tomar! ¡Tinero ha hecho! ¡Para gastar hombres, nacieron para extrañar! ¿Para qué? ¡La vida ha hecho! ¡Para gozar! ¡Cerveza ha hecho! ¡Para tomar! ¡Tinero ha hecho! ¡Para gastar hombres, nacieron para el amor! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a los baratos fieles! ¡Va a los baratos fieles! ¡Cesco! Por favor ¿Dónde están los jugadores? Ahí Los jugadores Los jugadores Ahora las mujeres Y todas las mujeres Tienes debajo los brazos Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba La vida es hecha Para gozar Cerveza es hecha Para tomar dinero que he hecho Para gozar Hombres nacieron Para engañar Y la vida es hecha Para gozar Cerveza es hecha Para tomar dinero que he hecho Para gozar Hombres nacieron Para engañar ¡Que viva la mujer! Guachito Se le está poniendo años de vida, Gachito Y le está respetando, Gachito ¡Sos abuelos! ¡Sos abuelos! ¡Sos abuelos! ¡Let's go! ¡Bien, brinco! ¡Bien, brinco! ¡Bien, brinco! ¡Bien, brinco! ¡Bien, brinco! ¡Bien, brinco! ¡Arriba los brazos, Chavia! ¡Bien, brinco! 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 Baila, baila. Ahora chicas. Vuelta, roquita, roquita chicas. No molestaran No molestaran No molestaran No descarrenes Jorge Vena Le mataron a todos Se canta a todos El coque es el coque ¡El coque es el coque! Se cansaron Seguimos al gato Los balones se cansaron Dicen que los balones 5 minutos Peralgo SI COME INJARITCH given El coque no es el coque El coque no es sentido C 365 El coque es el coque Si el coque no Si eso es, yo curo Edura